Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, que sabrosito Vamos a bailar Súbalo, 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 súbalo Vamos a bailar Mueve, dale, mami, yo sé que te va a gustar Tienes esta buena Pa-da-ba-da Pa-da-ba-da Cha-cha-cha-cha Pa-da-ba-da Mueve, dale, mojé, te va a gustar Pa-da-ba-da Cha-cha-cha-cha Pa-da-ba-da Allá, no, dale, saat Pa-da-ba-da A ver, la noche, comenzando Los lindos, ya le dan Esta música se pasa, se que me llama Esta música se pasa, se que me prende Vamos a bailar A ver, la noche, comenzando